Hemos estado participando a través de Darío Pagliarici, quien integra el Departamento de Arte, con una propuesta muy interesante que él denomina Aves Raras, y que es un trabajo de una creación que viene concretando hace ya bastante tiempo, a través del ensamble universitario en la Plaza Roca el día viernes, y a partir de una conjunción entre el pianista Matías Targueta y la cantante María Carranza, en la sala Delfino Quirici de la Casa de la Cultura, que el concierto de Matías inauguró, fue el primer concierto que se desarrolla en esa sala. Esto tuvo como una resonancia muy particular y una respuesta del público realmente interesante, y conversamos con los artistas esta sensación de felicidad que se daba en la gente, y eso es lo que confiere el arte, porque te conecta con vos mismo, pero también te conecta con los otros a través del hilo sutil de la música, del hilo sutil de las artes visuales, de lo teatral, esta posibilidad de siendo vos actor protagonista desde un lugar, o siendo vos actor protagonista desde la silla, en la que también esas energías, esos decires, te alcanzan, te movilizan y te conmueven, y en este momento en particular, siempre a lo largo de la historia, pero en este momento en particular, son estímulos, yo diría que imprescindibles, en la vida de todos nosotros. Y la importancia de poder trasladar las actividades del Departamento de Arte a otros escenarios de la ciudad. Exactamente, un poco la idea es que el Departamento de Arte, administrativamente, está en el campus, pero el arte está afuera, de la universidad, en la universidad, en el territorio. Y también algo de eso va a comenzar a acontecer ahora, a partir de un proyecto que tiene que ver con muraliadas, donde una primera intervención va a tener que ver con una acción en el barrio Alberti, a través de una propuesta que se está desarrollando desde Artes Visuales, pero también vamos a estar trabajando en el barrio Las Delicias, en distintos lugares, con la misma comunidad barrial. Esa es una propuesta que va a comenzar a circular y a concretarse a partir del mes de noviembre.